Hola a todos, vamos a empezar ya la sesión de tarde para no tardar mucho más y que no nos retrasemos mucho. Espero que hayáis podido comer bien y estéis preparados para la sesión de esta tarde. Arrancamos la sesión de tarde con Nacho Navarro, aquí el señor Nacho. Nacho, hola, hola, hola. Que estás ahora currando Jerónimo Palacios. Qué momento más trágico este en el que escuchas tu propia voz. Como eco, pero menos sabes que alguien te escucha tú mismo, te puedes escuchar, sabes que ya es más que muchas veces. Que me voy a presentar a todas maneras porque me dijiste que me iba a presentar así que hay un slide de presentación. Pues lo dejo aquí con Nacho para los amigos que os voy a hablar de temas de Agile y Producto y nada pues Nacho os va a contar. Gracias Nacho por estar con nosotros. Un momento, no te vayas, no te vayas. Como es una hora un poco complicada ahora después de comer, vamos a empezar con algo un poco más dinámico, no os preocupéis que es fácil. Al final estamos todos aquí disfrutando de un evento como este que no es fruto de la casualidad, que conlleva mucho trabajo, una apuesta de una empresa y sobre todo trabajo de este caballero. Ven aquí, Corti. Así que os voy a pedir por favor que a todo produja, que es y a Corti, porque es de bien nacido ser agradecido. Muchas gracias. Le doy muy fuerte aplauso a estos señores que se merecen. Luis. Pero aplaudí que se lo merecen, hombre. Gracias. Vamos, levántate. Levántate. Ya está, ya está. Ya está. Me toca a mí ahora. Ya está. Ahora es el momento de Nacho. Gracias. Bueno, pues bienvenido de verdad a todos los supervivientes, que yo no apostaba porque quedara tanta gente después de comer. Además, pues si no lo notáis, soy andaluz, así que no os prometo terminar la charla entera. Vamos a ello. Me llamo Nacho Navarro y trabajo en Jerónimo Palacio San Associates. Es una empresa en la cual ayudamos a otras empresas a convertirse en empresas agile o ágiles, como se dice en español. Y esto no significa que sean empresas que vayan a correr mucho. De hecho, siempre en todos los libros que hablan de agile, en la portada suelen poner un guiopardo. Y esto es muy mala traducción. Una empresa agile es aquella que tiene muchísima capacidad de adaptación. Adaptación al mercado, adaptación a las necesidades de sus usuarios. De hecho, sería mucho más acertado poner la portada a un camaleón. Quizás vendan más, pero es mucho más acertado. Cuando Corti me llamó y me dijo, Nacho, vente y da una charla de agile. Pues me hizo mucha ilusión. Tengo una relación muy estrecha con Produha, que son grandes profesionales y mejores personas. Y me emocionó un montón y me puse como un loco. De venga, sí, guau, me encanta la idea. Y empecé, dije, pues si es el primer año que hacemos esta edición, pues voy a hablar de diseño de productos. Y empecé a buscar muchísimas herramientas de diseño de productos. Y conforme hacía la charla, pues me di cuenta de que las empresas donde voy, que tienen muchos problemas de ejecución, de diseño, etcétera, no tienen problemas porque no entiendan esas herramientas. O no tienen problemas porque no sean capaces de ejecutar una dinámica. Tienen problemas porque no entienden el por qué la están haciendo y en qué contexto la están enmarcando. Así que al final me di un paso hacia atrás y hoy os vengo a hablar de agile y cómo entiende el diseño de productos y cómo encaja el diseño de productos dentro del mundillo de agile. Si esto quiere, si no, pues no. Vale. Para hablar de esto tenemos que remontarnos... Va bien, va bien a grandes rasgos, no te preocupes. Para hablar de esto tenemos que remontarnos un poquito en la historia e irnos a los años 80. En los años 80 es cuando estaba la gran explosión del software. Es poquito de historia, no os preocupéis. Es cuando estaba el gran momento del software y donde empezaban a amasarse ya muchísimas cantidades de dinero. Las empresas del software empezaban a ganar pastas, puertas y los reyes de las fiestas... los... perdonad que no he puesto el reloj. Y los reyes de las fiestas, los putos amos, eran los developers, los desarrolladores de software. Yo voy a poner una foto que es que me encanta. ¿O no? ¡Buah, toma, toma! Ya voy yo, ¿eh? ¡Vale, vale, 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 al dedo, al dedo, no pasa nada, no pasa nada. O cuando yo haga así tú le das, quédate ahí. Cuando yo haga así tú le das. Bueno, esta foto me encanta, como podéis ver, la sensualidad en estado puro con tener vuestros instintos. Y esta foto es real, es de una oferta de empleo de un developer COBOL que estaban buscando. Y no se le ocurrió tan mejor que hacer la oferta con una mujer en falda, pues acariciando el pecho terso de un developer. Hoy en día quizás se metiera en algún follón de opinión pública si lo trabajaras así. Pero bueno, la slide se llama la crisis del software, así que algo oscuro había en esta época. En esta época los desarrollos eran súper largos, siempre se entregaban tardes. Y los costes de mantenimiento, como se entregaban con muy mala calidad, eran muy difíciles de asumir para ninguna empresa. De hecho... ¡Lui, Luis, Luis! De hecho, esta foto creo que resume un poco el espíritu de la época, entre comillas. Esta máquina es la Tera 25, que es una máquina de radioterapia. Fue la primera máquina de radioterapia a la que dijeron, oye, pues si somos unos cracks haciendo software y el software no hace la vida más fácil, vamos a meter software para gestionar y que nos lo haga más fácil todo. Y pusieron una sentencia, IF-EL, que para los que no seáis desarrolladores, la sentencia decía, si el médico pone la radiación máxima, no pasas de ahí. Pero el ELS, y si no lo pone, no lo controlaron. De manera que cuando al médico se le olvidaba meter la radiación máxima, la máquina empezaba a todo lo que daba. Radiación, radiación, radiación. No os ríais que al final es trágico, que os vais a sentir mal. Entonces, hubo 10 enfermos graves y hubo 3 fallecidos. Me he puesto este tema porque es muy impactante. En definitiva, a esa época se le llamó la crisis del software porque empezó incluso a haber dudas de que el futuro de la humanidad fuera a través del software. Pero no os preocupéis, eso, porque vino el Tito Sam. Llegó a Estados Unidos, el Ministerio de Defensa dijo, vamos, chavales, que el software es fundamental, que estamos aquí en el ejército haciendo un montón de cosas. Tenemos que mejorar nuestra forma de funcionar. Entonces, cogió el enfoque tradicional que hemos tenido toda la vida y creó Waterfall, que seguro que os suena. ¿En qué se basa Waterfall? Que nos divide el desarrollo en diferentes capas. La primera es la capa de análisis, donde yo hasta que no termino todo el análisis y recojo todos los requisitos, insisto, todos los requisitos, no se me puede quedar ninguno, tengo que ser capaz de entender todo en el día uno, pues no paso a la siguiente fase. La siguiente fase es la de diseño, donde diseño de arquitectura, ¿vale? No hablo de UX, diseño donde voy a poner toda mi arquitectura tecnológica y además me voy a cenir a todos esos requisitos que tú me has pasado, así que no va a ser flexible. Luego voy a empezar el desarrollo del software, cuando ya he terminado todo. Y como al principio del proyecto, del producto, te he dicho cuánto tiempo voy a tardar, solo tengo unos meses muy claros para hacerlo, que llámame loco, pero de vez en cuando el desarrollo del software se nos alarga más de la cuenta. Luego llega la fase de testeo, también llamada, te lo testeo si me da tiempo, porque en verdad todavía estoy desarrollando, y luego te lo entrego. ¿Y qué te entrego? Pues seguramente algo que no cumple todos tus requisitos, algo que no funciona y por eso tiene la cara triste. ¿Pero por qué esto no funciona? ¿Por qué la historia no ha demostrado que esto no funciona? Si yo cuando me hago planes, cuando yo por ejemplo voy a planificar mis vacaciones, yo hago unas planes, miro dónde voy, me compro mis billetes, hay muchas cosas en la vida, en el día a día, que lo ejecutamos haciendo planes. Una. Gracias. Bueno, pues porque es que tenemos que entender que no todos los productos se pueden gestionar de la misma manera. La matriz de Stacey lo que hace es categorizarnos los productos según su complejidad. En el eje X tenemos la incertidumbre referente a la tecnología, lo que yo uso para generar mi producto. Si tenemos productos digitales, pues el software. Si me dedico a hacer muros, pues son cómo conozco yo mi ladrillo, mis cementos y el escenario donde lo estoy haciendo. Y en el eje Y tenemos la estabilidad de los requisitos, es decir, si los requisitos cambian mucho con el tiempo o si desde el principio los conozco todos. Entonces, la matriz de Stacey, si tenemos muy claro cuáles son nuestros requisitos y tenemos muy claro la tecnología con la que trabajamos, es un escenario que se conoce como simple. Ahí podéis gestionar como queráis vuestro producto. De hecho, cuando nosotros en el mundo de agilismo nos llama alguien y nos encontramos ese tipo de escenario, le decimos que no utilicen nuestras técnicas porque estás sobreprocesando algo que no es tan difícil. Y os pongo un ejemplo. Si tú te dedicas a... Si tú te dedicas a una empresa que se dedica a crear muros, muros de tres metros de alto y diez de largo, es lo único que haces. Siempre con los mismos ladrillos, siempre con el mismo cemento. Si alguien llega y te dice, mira, necesito cuatro muros de diez metros de largo y tres de alto, seguramente tú seas capaz de predecir perfectamente cuál va a ser el futuro, cuánto tiempo vas a tardar y no vas a tener ningún problema. Por el lado contrario, en la otra esquina tenemos la zona caótica, en donde ni estoy seguro de lo que tengo que hacer y además con lo que trabajo tampoco lo domino mucho. El ejemplo claro de esta situación, de ese entorno, es la investigación científica, es la lucha contra el cáncer. En la misión final la tengo clara, es decir, sé que tengo que curar el cáncer, pero no sé el cómo, no sé si necesito una enzima que separa las células cancerígenas, no sé si necesito... No sé, tío, no me dedico a la investigación. Y luego nos quedan complejo y complicado. La única diferencia entre complejo y complicado es que en complicado todavía conozco más de lo que desconozco y en complejo desconozco más de lo que conozco. Y ahora yo os lanzo una pregunta a lo loco. ¿Vosotros que os dedicáis al mundo digital, ¿dónde creéis que está el desarrollo del software? Y os digo más, estamos aquí en producto. ¿Dónde creéis que está el desarrollo del software de innovación? Bueno, me gusta que digáis caótico, porque generalmente me dicen por ahí, jo, había acertado y estaba bonificada esta pregunta, ahora te dan mil millones de dólares, entonces no hay problema. Pues bueno, me alegra que digáis caótico porque os dais cuenta de lo difícil que es esto y del grado de incertidumbre que tenemos. En verdad, la mayoría de los expertos o todos los expertos coinciden en que la mayoría del desarrollo del software de innovación es tan complejo. Y esto, una vez. ¿Y esto qué nos quiere decir? Esto nos quiere decir que esto es lo que sé. Y esto es bueno. Saber cosas cuando te metes en un producto digital, esto es guay. Una vez más, Luis. Luego está lo que no sé. Y esto ya empieza a joder. Porque al final vas a crear un producto, vas a crear una empresa, vas a meter ahí todos tus recursos, tanto económicos que seguramente personales. Vas a llegar muy tarde a tu casa y tu mujer se va a cabrear o tu marido se va a cabrear y encima te estás enfrentando a un montón de cosas que no sabes. Pero ese no es el problema. Una vez más, Luis. El problema es esta bola. Esta es la bola que nos mata. Esta es la bola que nos revienta la vida. Y esta es la bola de no sé que no lo sé. Se entiende, ¿no? Que ahora esto se está entriendo. Es la parte que no sé que no lo sé. Porque la parte que no sabes la puedes gestionar. Puedes hacer un análisis de riesgos, puedes hacer pruebas de conceptos, puedes trabajar mucho para bajar esa incertidumbre. Pero la que no sabes que no sabes, esa te va a golpear. Tarde o temprano te la vas a encontrar en tu camino. Y lo único que puedes hacer para luchar contra esa bola, que es muy grande y muy mala, es tener una empresa con la suficiente capacidad de adaptación para que cuando llegue estés preparado. Una más, Luis. Spoiler. En 2002 se hizo una encuesta. No he encontrado otra más cercana porque se dejó de hacer esta, pero no han cambiado mucho las cosas. No lo puedo demostrar porque no tengo tiempo, pero me vais a tener que creer y ya está. En 2002 se hizo una encuesta con más de mil proyectos en la cual se analizaron el nivel de uso de las features que tenían esos productos digitales. y los datos eran catastróficos porque nos dicen que el 45% de las features, el 45, no se usaban nunca. Nunca. Casi la mitad. Pero es que luego encima llega el 19% y dicen rara vez el 19%. Y luego tienes encima el 16% que es algunas veces. Tenemos una suma del 80% de las features, de las funcionalidades de nuestro producto digital que con suerte se usan algunas veces. Pero somos conscientes de lo trágico que es esto. Al usuario hay que enseñarle a usarles todas. Además, el onboarding es de todas. Cuando está navegando por nuestras opciones, las tiene todas delante. Es una complejidad de la hostia. Pero es que encima, ¿cuánto cuesta meter esto en desarrollo? ¿Cuánto nos cuesta hacer cosas que es que no se están usando? Y después marketing tiene que publicitarlas. Y vas a publicitar algo que nadie quiere. O sea, desastre. Me estáis torpedeando porque me odiáis, ¿no? Y es que al final el problema es que nos emperramos en hacer enfoques predictivos, que es la forma tradicional. Y no es culpa nuestra. En la educación, desde que somos chicos, se emperran enseñándonos que las cosas tienen que tener un plan, una fase y que así tienen que funcionar. Y la realidad nos enseña que en los desarrollos complejos, como el desarrollo del software, un enfoque predictivo no funciona. Tiene que ser adaptativo. Porque los caminos que hay delante nuestra están llenas de monstruos. Te puede tocar Frankenstein, te puede tocar un blue-ciraptor, o te puede tocar el mismísimo Woody Allen, por ahí que aparecen mucho en los productos digitales. Pero el problema no solo es que el camino está lleno de trampas, sino es que no sabemos cuál es el camino correcto. No sabemos si el camino que estamos emprendiendo en ese momento va a girar o me tengo que salir, o deshacerlo y empezar otro. Entonces, como ese problema estaba pasando en el mundo del software y no estaban saliendo las cosas como la gente quería, pero había una serie de proyectos y de personas que estaban gestionando todos los productos que tocaban de una forma diferente y tenían mucho más porcentaje de éxito, no un 100%. Nadie os puede asegurar un 100% de éxito gestionando nada de ninguna manera. De hecho, está muy lejos. No llega ni al 50% en el mundo de allá, que es mucho más alto que el tradicional. Y esas personas se juntaron en 2001 y dijeron, oye, ¿qué es lo que tenemos en común todos nosotros? Que estamos dando más en el clavo cuando desarrollamos un producto digital. Nuestros productos están siendo usados. No tienen un porcentaje muy alto de features no usadas. Nuestros productos son de más calidad. ¿Qué es lo que tenemos en común? Ahí os sonarán quizás, se juntó la gente que estaba trabajando con Scrum, se juntó la gente que estaba trabajando con Stream Programming y se juntaron nuevas formas de gestionar. Y entre ellos, lo único que tienen en común, que pudieron poner en un papel que se llamó el Agile Manifesto, era simplemente cuatro valores y doce principios. No podían darnos más. Cuatro valores y doce principios. Y eso significa ser agilista. ¿Y eso qué es? O sea, es casi una declaración de intenciones. Por eso luego hay una serie de marcos de trabajo como Scrum, que os sonará, o métodos como Kahneman, que os ayuda, siguiéndolos, a aceptar esos principios y valores. No voy a entrar mucho, solo voy a contar lo que ellos querían transmitir. Lo que ellos querían transmitir es que para que tú tengas mucha capacidad de adaptación, lo que tienes que hacer es dar pequeños pasos. Y en cada paso pensar, es bastante sentido común, en cada paso pensar cuál es el siguiente paso. Cada uno de esos pasos en verdad lo que te están diciendo es que entregues software funcionando. La palabra funcionando significa que te entregues software que está lo suficientemente testeado y que estás tan tranquilo que sepas que va a funcionar. Y luego en cada paso tienes que ser capaz y tener el valor de preguntarle a todos los que usan tu producto digital qué le parece lo que le has entregado y ese feedback ser capaz de meterlo en tu cola de trabajo. Es muy complicado, sobre todo cuando hablamos de productos digitales que son B2C. De hecho, espero que después nos dé una charlita por aquí nuestro amigo de OnTrack que nos ayuda un poquito en esa parte. Entonces, lo único que nos dice el agilismo, que tienen, y entendiendo como agilismo que vais a tener más posibilidades de éxito, es que tenéis que ir poquito a poco y tener muy claro cuáles son los siguientes pasos. Y yo os digo ahora, si esto es lo que nos cuentan, y está bastante demostrado, aunque hoy no me da tiempo a decirlo, que esto funciona mejor, ¿cuándo termina el diseño de producto? ¿Cuándo un producto está diseñado? Totalmente. Nunca. Y es de bastante sentido común, porque es que a veces cuando te hablan de design thinking, cuando te hablan de cualquier otra dinámica, es que parece que te vas a meter en una sala dos días y vas a salir diciendo, lo tengo. Y ahora hago otra pregunta. Y eso es que es tan importante, porque hemos visto que si no, los resultados pueden ser muy malos. ¿Cómo se está gestionando? Ese diseño continuo, ¿cómo lo estáis gestionando en vuestra empresa? Realmente lo estáis gobernando, le estáis dando transparencia a ese proceso, que al final va a ser, el resultado va a ser vuestro producto. Y es lo que va a hablar de vuestra empresa. Mi experiencia me dice que ese proceso se hace, ostras, ¿qué se ha parado esto? Vale. Mi experiencia me dice que ese proceso se hace a golpe de calentón de CEO en muchas empresas. Es de, ala, esto es lo más importante. A las dos semanas, esto es lo más, esto era, si es que esto era. Ah, no, esto era. Seguro que a lo mejor suena. Y mis preferidas, las de los comités. Si alguna tiene comités, que hay comités que funcionan, ¿eh? Pero es que en muchas empresas llega el CEO, el CTO, el líder de marketing, el de recursos humanos, claro, ¿por qué no? Dos desarrolladores que son un poquito espabilaguetes y tienen buena idea. Nos metemos, nos juntamos todos los miércoles a las 11. Dice, es que los miércoles están un poco liados y total, solo una reunión para hablar de mi futuro y mi producto. Así que en vez de miércoles a las 11, bueno, pues cuando podamos. Y nos juntamos y entre todos tomamos muchas decisiones rápidas porque, claro, 15 minutos nuestros, ¿para qué queremos métricas? Ni nada, si somos nosotros, somos la caña. Nos han dado millones por ahí de inversión. Tenemos que ser buenos. Entonces, ¿qué pasa si la empresa que empieza a generarse muchísima carga de trabajo? Esto siempre pasa porque no gobernamos el diseño de producto y de repente se empiezan a abrir muchas, muchas funcionalidades y ninguna se acaba. Y tenemos una empresa hasta los huevos. ¿Se puede decir eso? Entonces, ahora os voy a decir algo mágico. La frase mágica. Que os vais a llevar en donde, si sale esta frase, agarraros los machos porque podéis estar muy jodidos. Y os la voy a... Venga, os la voy a contar. La frase que aparece en ese momento es es que los desarrolladores no están comprometidos. Están comprometidos. Acordaros de mí. Acordaros de mí. Cuando escuchéis esa frase, ahora veremos por qué lo digo, veréis que a lo mejor es verdad y estáis en un entorno donde los desarrolladores no están comprometidos. A lo mejor lo que oculta esa frase es que no están motivados porque están muy cansados de empezar mucho trabajo y no puedes terminar nada. Dale, creo que ha de que dale. ¿Cómo que cinco? Bueno, venga. Entonces, yo estoy seguro que todos tenéis esto. Estoy muy seguro en los equipos. Estoy muy seguro que los gestionáis, que les dais transparencia. Claro, es que no están motivados o no están comprometidos. Aquí hay que ordenar las cosas. Y esta parte, que es la parte de ejecución, es la que recibe el nombre de downstream. Que es la parte desde que ya sé que una idea es buena hasta que la llevo a producción a mi cliente. Pero, ¿qué estamos haciendo con el diseño? ¿Qué estamos haciendo con la ideación, con la capacitación de mi producto? Que es que nadie le hace mi puto caso generalmente. Es que la gente pasa. Dale ahí. Pues, a esa parte se llama el upstream que es el generador de opciones de mi producto. Dale otra vez, Luis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el upstream? Esto es una de mil maneras, pero tampoco hace falta nada especial. Simplemente cogemos, hacemos un mismo tablón y le damos la transparencia que se merece a ese proceso. Oye, Nacho, ¿llevas 23 minutos hablando para decirme que me hago un tablón? Sí. Pero, aparte, aparte también es para deciros que hay que ser honestos consigo mismos. Este tablón lo que significa es que reconoces que hay un proceso por el cual tú no puedes meter en tu producto lo que te dé la gana. Y reconoces que hay un proceso que es, ¿se te ocurre algo? Esto es un ejemplo entre mil millones. Se te ocurre algo, haces una síntesis que lo que hace es que lo separas en muchos sitios, luego os haces un análisis para ver que tiene sentido esa idea que has tenido y luego lo pones en Ready to Commit. Dale. Y lo que tú tienes en Ready to Commit que no has descartado porque por ese camino las ideas que has demostrado que no tienen sentido las descartas, no pasa nada, pues son lo que alimentan a tu downstream, a todo tu equipo. Y os voy a decir una cosa, en todas las empresas que nosotros llegamos que nos dicen es que nuestro problema es que los developers pues no están comprometidos. Cuando ponemos esto a funcionar a tope porque no es tan fácil como parece, tiene mucho de flujo de trabajo y mucha teoría, lo que pasa es que aquí se quedan sin trabajo. Lo que pasa es que en el downstream sacan todo y no tienen comida porque la gente de arriba no está haciendo su trabajo y esos developers pocos comprometidos de repente eso es lo único que está funcionando en esa empresa. Y el problema venía es porque no habíamos sido lo suficientemente honestos y fuertes como para darle transparencia a nuestro sistema de gestión de usuarios. Dale. ¿Qué es lo que podemos hacer ahí dentro? Dale muchas veces. Bueno, dos, tres, cuatro y cinco. Una más. Pues ahí dentro ya podéis hacer lo que queráis porque es que además todas las ideas que tengáis van a tener el mismo grado de incertidumbre. Van a ser iguales de disruptivas. Van a necesitar la misma investigación. Pues tenéis mil técnicas. ¿Queréis saber qué problemas queréis resolver porque no lo tenéis claro y queréis empatizar? Pues tenéis design thinking. Que lo que tenéis es un producto que lo usan grandes cuentas y tenéis CO7 multinacionales que os están pidiendo algo parecido pero no lo mismo. Pues lo sentáis y le hacéis una inception y un taller de historias de usuarios. Y técnicas tenéis mil pero lo que hay que entender es por qué estamos aplicando esas técnicas y qué estamos buscando. Mirad, cuando te piden que das una charla yo venía muy nervioso. No por el hecho de hablar en público y tal sino porque estoy robando tiempo a la gente. y lo único que espero de esta charla es que os lleve ese árbol en la mochila y que hayáis visto esta charla más que como un gasto una inversión de tiempo. Dale una dan y ya está. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Venga, que ya hemos comido ya hemos recuperado algo de fuerzas tiene que haber algo en el tintero que Nacho ha dado caña por aquí. No. Yo, tío, tengo que agradecerte que me has hecho sentirme útil aquí con el episodio de Slides. Te quedo unas cuentas. ¿Cómo lidias con esas empresas que funcionan como tú decías? En esos casos en los que te llaman para arreglar algo y tú llegas ahí y el problema es que no saben ni lo que quieren y demás. ¿Cuáles son los tres pasos que hay que dar? Porque seguro que todos conocemos alguna empresa cercana a esa situación o incluso podemos estar involucrados en una. ¿Cuál es el camino para empezar a solucionar eso? No hay fórmula mágica. Eso es lo malo y lo bonito yo creo de mi trabajo. Cada empresa es un mundo, tiene un muro por todas partes. Lo que sí ayuda, lo primero que nosotros buscamos siempre es dar transparencia y visibilidad a todo lo que pasa en la empresa. Al final esto. Es, oye, ¿qué tienes? Un proceso de creación sí, nos juntamos de vez en cuando, vamos a darle transparencia, vamos a darle transparencia al equipo. Nosotros lo que hacemos cuando llegamos es atacar a los procesos. El agilismo está un poco asociado a gente en tutu rosa bailando por el campo y dándose abrazos y no es nada de eso. Al final es supercapitalista. Lo que nosotros buscamos es maximizar la productividad y el revenu de la empresa. Punto. Entonces, cuando nosotros llegamos para transformar eso, le damos mucha transparencia a todos los procesos. Y cuando tú tienes transparencia, los problemas salen. Y cuando tienes los problemas claros, puedes tomar buenas decisiones. Gracias. Buenas, Nacho. Hola, ¿qué tal? Te quería hacer una pregunta y es hay ciertas corrientes de agilismo que se viran un poco más a la parte de lo que acabas de decir tú que es puramente capitalista que lo que tratan de decir es que metodología ágil y producto se trata de maximizar el trabajo no realizado. ¿Vale? Entonces, no sé un poco cómo es tu visión en ese sentido de decir, mira, queremos hacer esto, esto y esto y ser capaces de decir, esto lo descarto, esto lo descarto y vamos a esto porque es lo que me va a traer más impacto en menos tiempo y con menos esfuerzo. Es uno de los principios ágiles es el arte de maximizar el trabajo no realizado. Eso lo que quiere decir es, ante la duda, no lo hagas. Porque al final en software lo que pasa, si tú tuvieras una empresa que hiciera farolas y te llega alguien y te dice, oye, que nos han pedido mil farolas y dice, vale, ¿cuánto miden? ¿De qué color? No lo sé. Tú no le dices, vale, pues hazme mil farolas azules de cinco metros de alto. Tú te estás quieto, pero en el software como en la nube cabe todo y como es infinito, pero es que estamos creando complejidad, estamos metiendo un código que hay que mantener y al final siempre hay que hacer. Lo que siempre nos pasa en software además es lo típico de, bueno, lo voy a hacer así y ya lo refactorizaré, ya lo arreglaré, ya haré los test y eso sabemos que no es verdad. Entonces, en esos momentos, por ejemplo, cuando entre el upstream y el downstream se quedan vacíos, nosotros a la empresa decimos, no hagan nada. Si es que no sabes lo que tienes que hacer, trabaja en eso y que la gente haga formaciones, estudie, algo en la que hacer, que yo entiendo que eso es muy duro, es decir, es que tengo a la gente parada, digo, no está parada, está mejorando o haciendo algo y todo es mejor que hacer algo que no está seguro. Lo que pasa es que esta forma de trabajar no es barata, es que el agilismo, si es el agile, no es barato, pero sí te asegura que tienes mucho más porcentaje de crear el producto que necesitan tus usuarios y es hasta donde tú quieras apostar. Buenas. Mira, quería andar un poco en la parte de lo de la feature con el tema de que nunca se usa, ¿no? y no es fácil para empresas B2B2C el hecho de que se conviertan las reuniones de requerimiento en hacer funcionales, hacer funcionales, hacer funcionales y el cliente cada dos por tres te esté cambiando esos funcionales o no dé un tiempo a que se madure ese producto, ese sprint porque ya justo al siguiente te lo han cambiado entonces realmente al final son características que no se llevan a cabo. Pero a veces es difícil o por lo menos a mí me cuesta decirle al cliente que no, cuando hay una idea muy peregrina tú le adviertes lo dice que no y después se choca. Entonces, no sé si te ha tenido esa... ¿Pero el cliente es quien usa el producto o cuál es la situación ahí? El cliente es el que vende el producto al consumidor. Entonces realmente si tú le trabajas al cliente... Es que ahí el problema es en sí mismo de desarrollo. Es decir, tú, si el cliente luego la vende lo que el agilismo te dice es que premien la colaboración con un cliente pero del equipo desarrollador. Entonces, el problema es de base, el problema es que vosotros tenéis que sentar con lo último. Esa gente del medio que ni lo usa ni lo hace, ¿qué hace en ese proceso? Yo entiendo que quieren pasta, bueno, pues les dais un feed, pero oye, ¿quieres que esto salga bien? Quítate y vamos a trabajar con estas personas directamente. El problema es de base de trabajo, así que estáis jodidos hola Nacho. A ver, mi pregunta va un poco más en tema operativo, ¿no? He visto el flujo que tenéis de upstream y downstream. Vale, nosotros para el upstream utilizamos AHA donde definimos la visión, el negocio, definimos el roadmap, etcétera, y luego sería, la parte de abajo sería un poco Gira, ¿no? Lo que se acaba pasando a funcionalidades. ¿En qué momento, en tu opinión, esto es, ¿dónde crees que debería involucrarse desarrollo? Desarrollo UX. Si el upstream es solo de producto, de un product manager y el downstream es un product owner o como, ¿dónde involucrarías producto ahí? O sea, perdona, desarrollo. ¿En qué momento del upstream involucrarías también a desarrollo? Es que depende mucho del flujo que tengáis de upstream, pero muchísimo, porque hay gente que en el flujo de upstream ya tiene prototipado o incluso un pasito ante prioridad prioridad. Eso. Entonces, en el momento en el que a ellos les incumba, en el momento en el que ellos tienen que realizar trabajo, ahí los tienes que meter. O sea, si ellos van a realizar trabajo, es que después de, luego tenemos gente con upstream que son departamentos de innovación, donde el upstream no es un producto, sino qué producto vas a sacar. entonces ahí hay un momento también en el que ellos trabajan con lean startup y ahí tienen que meter a veces, depende del prototipo o del, entonces es que depende del flujo que tengáis. Yo recomiendo que en el momento en el que les afecte tenéis que meterlo. ¿Por qué? Porque ellos tienen una capacidad limitada y tienen que tener en cuenta qué les va a venir de ahí y qué les va a venir por downstream y saber qué os pueden entregar en cada sprint. No sé, es que no sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Sí, tampoco tengo yo la respuesta. Es un poco porque eso es como un modelo muy feliz. Luego realmente es, vale, cuando termina se ha validado una opción, una nueva feature o lo que sea una nueva línea de negocio. Vale, llegas al final del flujo pero cuando llega a desarrollo la gente lo puede empezar a picar. O sea, no hay una serie de user stories. Hay un periodo intermedio. Porque hay que entender bien el flujo de trabajo de esto. Esto no es un flujo de push. Nosotros nunca trabajamos con push. es un sistema pull que es muy importante. Entonces, cuando tú terminas el upstream estás generando una piscina, un pull de opciones y cuando el equipo del upstream esté librando capacidad hará pull de lo que tú tienes. Entonces, el hecho de que tú lo termines antes o después no implica que se empiece antes o después. Para tú saber cuándo se va a empezar tienes que mirar. Tendréis que tener gráficas que trabajando así seguramente tendréis de, oye, cuánto tiempo está mi feature parada. Cuánto tiempo pasa desde que lo coge realmente el upstream y lo termina. Y ya sí te puedes hacer una idea. Pero nada te puede asegurar que el trabajo vaya a empezar. Tenemos que avanzar y apalante. Perdona, Luis. Solo quiero hacer un inciso. Esta es la primera charla que da Nacho en público. Venía acojonado. Yo creo que la ha hecho como de puta madre. Un súper fuerte aplauso. Gracias. 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 Gracias.